Bienvenidos al canal de Disfraces KenKen. Hoy quiero mostrarles paso a paso como hice este disfraz de Bowser. Vamos a comenzar. Les voy a compartir un video donde hice un disfraz de Tortuga Ninja. Ahí les mostré cómo hago este caparazón. Pueden hacer la base de la misma forma que lo hice en ese video. Ahora les voy a mostrar las diferencias. Después de rellenar este caparazón, arriba del cartón puse un pedazo de goma espuma alta. Tapé todo esto. Esa sería una diferencia. Esto es para darle un poquito más la forma aquí arriba del caparazón. Esta parte es un poco más derecha y abajo más redondeada. Corté estas piezas en esta tela que se llama paño lenci o fieltro. Las voy a pegar así. Voy a pegar cuatro de estas piezas, una al lado de otra. Después corté otras que terminan así, que las voy a ir pegando aquí abajo. Todo esto lo voy a pegar con la pistola de silicona. Después de pegar estos trozos de tela, pasé todo el borde con un fibrón negro. Para continuar, cosí esta tela blanca, un pedacito acá, y rellené con vellón siliconado. Voy a unir los dos extremos y a coserlo con puntada invisible. Este tipo de puntada ya les mostré cómo se hace cuando hicimos el video de las pantuflas. Se los dejo en la tarjeta. Ya pegué esta tela con vellón adentro en la parte de atrás. Antes de tapar todo esto, voy a pegar esta tela que cosí en amarillo. Por eso, aquí esta parte sería la parte de arriba del caparazón. Lo voy a pegar así para que quede esta parte para que pase el brazo. Arriba de esa tela voy a pegar esta tapando todo. Para hacerle las espinas o pinchos del caparazón, voy a usar algo redondo. En este caso, un plato. Voy a doblar a la mitad este círculo. Y lo voy a cortar. Voy a hacer el cono así, cruzando un poquito, por ejemplo en goma eva, y pegando esto. Como yo lo voy a hacer en una tela, voy a cortar un pedacito para hacer el molde, para cortarlo en la tela. Este semicírculo lo voy a doblar por la mitad. Luego, a esta mitad, la voy a volver a doblar por la mitad. Este pedacito otra vez por la mitad. Ahora, este trozo pequeño, lo voy a cortar. A mí me pareció esta medida mejor para colocar en el caparazón que estoy haciendo yo. Ustedes van probando la medida que les queda mejor en el caparazón que vayan a hacer. Corté, dejando margen de costura alrededor, 10 piezas en esta tela blanca. Ahora, la voy a doblar de esta forma y a coser por aquí. ¡Gracias! 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 Ya tengo armado los 10 conitos. Los voy a pegar ahora al caparazón, voy a pegar cuatro conitos en el centro y tres a cada lado. Corté estos círculos en una tela que no se deshilacha, en este caso es fiselina o friselina, tela vegetal, lienzo ecológico, tiene un montón de nombres. Voy a pegar estos círculos aquí arriba. Hay algo que no les dije, la tela que usé para hacer este borde blanco es una tela semi-elastizada para que quedara así, para que tomara mejor la forma alrededor del caparazón. Esta tela es una tela plana para que no estire y no se deformen los conos. Ya tengo este caparazón terminado. Para hacer los pinchos o espinas que lleva en los brazaletes del brazo y el cuello, voy a hacer un círculo pequeño. Voy a aprovechar este papel que me quedó del círculo anterior. En este caso voy a doblar el papel por la mitad y voy a usar esto como molde. Los voy a hacer en esta tela, es una fiselina que tiene un forro plateado. Corté la tela plateada dejando margen alrededor. La voy a doblar así, a coser por la parte recta. Vamos a obtener así un cono. Corté un círculo en un cartón y lo voy a hacer de la misma forma que hicimos los conos para el caparazón. A rellenarlos con vellón siliconado, a poner el cartón encima y a pegar todos los bordes. Ya tengo terminados estos conos. También cosí unas tiras de tela negra y le puse a brojo una más larga para el cuello, dos para las muñecas y dos para los brazos. Voy a distribuir a pegar con la pistola de silicona estos conitos en estas telas. Ya pegué los conos para terminar estos brazaletes y el collar. Para hacer el cuerpo de este disfraz lo voy a dividir en una camiseta o remera y un pantalón. Para que vean cómo pueden sacar el molde de una remera o camiseta que ya tengan, les voy a dejar un video donde hice eso. Después también les voy a compartir el video donde les muestro cómo coserlo paso a paso. Una vez que tengan sacado el molde y cortada la tela, lo que voy a hacer antes de empezar a coser es hacer un molde que cubra la mayor parte del pecho y la panza del delantero. Con este molde corté sin dejar margen de costura una pieza en goma espuma delgada, la de un centímetro de espesor. Después corté una tela dos centímetros más grande alrededor. Voy a colocar así la goma espuma abajo, la tela encima, voy a introducir esta tela así por abajo, voy a ir acomodando y voy a coser todo alrededor. Después de coser alrededor voy a hacer unas marcas y a coserlas. Así tengo terminada esta remera o camiseta manga larga. Hice un pantalón amarillo, si desean hacer el pantalón ustedes, les voy a dejar en las tarjetas el video donde hice el disfraz de Robin. Ahí les mostré cómo sacar el molde de un pantalón que ya tengan, cómo cortar la tela y cómo coserlo. Una vez que ya tengan hecho el pantalón, vamos a pegarle, a coserle la cola. Para hacer la cola de este disfraz, corté un molde de esta forma. No le paso medida porque estoy haciendo este disfraz para un niño grande. Ustedes lo adaptan a las medidas del niño al que le vayan a hacer el disfraz. La cola la hice de esta forma, la parte de arriba ligeramente redondeada y la parte de abajo bastante redondeada. Corté las telas, las cosí. Ahora la voy a dar vuelta. Ahora voy a coser la cola al pantalón. Busqué algo redondo que sea un poco más chico. Ahora este plato voy a usar de molde para marcar en el pantalón. Voy a poner el pantalón del lado del revés. En la parte de atrás voy a marcar esta circunferencia. Yo lo hago no muy abajo. Ahora voy a introducir así la cola del lado del derecho por este orificio que hice. Voy a hacer coincidir las dos telas y a coser. Así tengo cosida la cola. Ahora la voy a rellenar con vellón siliconado. Después de rellenar la cola, cosí una tela tapando el vellón. De la misma forma que hice los conos para el caparazón, hice estos dos conos. El de abajo un poco más pequeño. Los pegué con la pistola de silicona. Así de esta forma tendría el pantalón terminado. Voy a hacer un guante. Como la mano de Bowser tiene cuatro dedos, voy a sacar el molde con mi mano uniendo estos dos dedos. Lo voy a hacer grande. Si pueden apreciar, lo hice mucho más grande de lo que es mi mano. Esto es más o menos para tener una idea. Después vamos redondeando y corrigiendo las líneas. Voy a hacerlo así corto y abajo voy a colocar una tela más angosta después. Voy a usar esta tela. Aquí se llama jersey bondeado. Es una tela que tiene goma espuma por la parte de atrás. La pueden usar en cualquier color porque va a quedar por dentro de la mano. No se va a ver. Voy a cortar cuatro trozos de esta tela, pero sin cortar el dibujo de la mano. Corté cuatro piezas en esta tela bondeada y dos piezas en la misma tela amarilla que hice el pantalón. Después marqué en dos de estas piezas estas manos. Ahora para coser voy a poner esta pieza así, que quede la tela hacia abajo. Luego encima voy a poner una de las telas amarillas. Dejando la parte del derecho de la tela hacia arriba. Después voy a enfrentar el derecho con el derecho de la otra tela amarilla a ponerlo aquí encima. Y arriba de esto voy a poner esta pieza donde marqué la mano. Voy a sujetar con alfileres. Ahora voy a coser por arriba de la línea que marqué. Empezando de acá, alrededor de todos los dedos, terminando acá. Este pedacito obviamente lo vamos a dejar sin coser. Por ahí va a entrar la mano. Después de coser voy a cortar bien cerca de la costura, pero teniendo la precaución de no cortar el hilo. Corté una tela amarilla. Mide el doble de esta medida, un poquito más para margen de costura. En este caso yo lo corté de 12 centímetros. Lo que voy a hacer es coser por acá. Aquí tengo esta ya cosida. Después de coser, la voy a dar vuelta, la voy a doblar por la mitad. Así, doblada esta tela por la mitad, la voy a introducir adentro del guante. Voy a acomodar bien este puño adentro del guante y voy a coser todo. Ya tengo cosida esta tela. Ahora voy a dar vuelta todo el guante. Para terminar estos guantes, hice estos conitos blancos y se los pegué con la pistola de silicona. En el video donde hice el disfraz de Robin, que les mencioné anteriormente, ahí también les muestro cómo hacer el molde para hacer un cubre calzado. Yo hice así, este cubre calzado, pero al colocárselo va a quedar con una punta. Necesito pegarle los conitos blancos aquí adelante. Entonces lo que voy a hacer es doblar así un pedacito en la punta, marcar aquí y voy a coser. Después de coserlo, aquí tengo el otro ya cosido. Después de coserlo, me va a quedar una punta un poco más ancha. Aquí arriba voy a pegar los tres conos blancos. Así tengo estos cubre calzado para simular el pie de bouser. Ya están terminados. En la parte de abajo le puse unos trozos de elástico o resorte para sujetar el calzado por abajo. Para hacer el molde de la capucha, yo voy a hacer una capucha grande porque estoy haciendo este disfraz, como ya les dije, para un niño grande, alto. Ustedes lo van a hacer con las medidas que tomen al niño al que le vayan a hacer el disfraz. Entonces vamos a partir tomando la medida de hombro a hombro, pasando por arriba de la cabeza. Esa medida la dividimos en dos y es lo que vamos a poner aquí. La mitad de la medida que tomamos va a ser el largo del rectángulo. El ancho del rectángulo va a ser la medida de la cien, o sea, desde donde termina un ojo hasta donde termina el otro, pasando por detrás de la cabeza. La mitad de esa medida la vamos a colocar aquí, en la parte más angosta del rectángulo. Al largo del rectángulo lo dividí entre tres partes iguales. Bueno, ahora en el tercio superior voy a hacer una línea redondeada que va a llegar hasta la mitad de la parte de arriba del rectángulo. En la parte inferior voy a dividir por la mitad de este rectángulo, que es más o menos aquí. Después marqué tres centímetros hacia adentro y uní estos dos puntos, desde la mitad del rectángulo hasta los tres centímetros. Esta parte la redondeamos un poco y así nos quedaría la parte de atrás de la capucha. Aquí en la parte de adelante voy a bajar cuatro centímetros y hacer una línea redondeada uniéndola con la de arriba. Hasta ahí sería una capucha normal para un disfraz. Yo en este caso quiero que esta capucha baje un poquito más en la frente. Entonces le voy a agregar un poco más de tela para hacer que tape un poco más la frente. Voy a continuar la línea redondeada unos tres centímetros más y luego voy al medio, en la parte del medio de la capucha, voy a medir unos tres centímetros hacia adentro y voy a hacer una línea redondeada que pase por este punto. Aquí voy a dejar aproximadamente cinco centímetros. Entonces la línea va a partir de acá, va a pasar por este punto adentro y va a llegar allá. A esta capucha le voy a poner un abrojo para que se prenda en el cuello. Entonces aquí voy a prolongar esta línea. Esto lo podemos prolongar unos cinco o seis centímetros que es lo que va a cruzar la tela con el abrojo. Esta capucha la voy a hacer de dos colores, verde y beige. Entonces toda esta parte va a ser verde y acá adelante yo quiero que sea beige. Entonces voy a medir más o menos la mitad del rectángulo, un poco menos de la mitad de lo que tengo acá. Y acá voy a trazar una línea redondeada, uniendo estos dos puntos. La parte del pelo la voy a hacer de una tela que no deshilacha, que aquí se llama friselina. Entonces copié la curva esta que tengo atrás en la capucha, un pedacito y después dibujé así esta parte. Hice dos moldes, uno un poco más grande, otro más chico. Voy a cortar dos piezas con este molde más chico, una con el más grande y a poner las dos piezas más chicas a los costados y la grande en el centro. Se la voy a coser cuando arme la capucha a esta parte. El resto del pelo que vamos a poner acá, eso lo voy a pegar después que tenga armada la capucha. Ya tengo cortadas las tres piezas para el pelo atrás. Dos piezas de esta verde dejando margen de costura alrededor. Y dos piezas de esta tela en color beige. Voy a comenzar cosiendo estas dos piezas. Ahora voy a coser estas tres telas rojas. Lo voy a coser aquí en esta parte de atrás. Voy a ponerlo así. Puedo ir sujetando con alfileres. Arriba de esto voy a coser la otra pieza. Solamente por la parte aquí de arriba y de atrás. Así tengo cosida ya la parte de la capucha con estas tres tiritas de tela roja. Corté de la misma tela beige una tira de 6 centímetros de ancho por el largo que tengo acá. Voy a coser esta tirita por el borde. Abrir así la capucha. La tira la voy a doblar por la mitad. Y voy a enfrentar el derecho de la capucha con la tira. Voy a ir cosiéndola todo por el borde. Estirando un poco esta tira beige. Después de coser esta tela aquí adelante, la parte de abajo doblé un pedacito y cosí. Luego cosí un abrojo o velcro para cerrar aquí adelante. Para hacer la parte de adelante de la capucha, doblé un papel por la mitad. Hice este dibujo. Esto mide, en este caso mide 12 centímetros, aquí la parte más larga, y 7 centímetros la parte más alta. Y hice este dibujo redondeado. Aquí tengo uno ya cortado. Después pasé, o sea, este dibujo lo puedo pasar a otro papel y voy a modificarlo. Acá arriba voy a subir aproximadamente un centímetro y medio y voy a dibujar de nuevo esto. Este más chico es el que voy a poner en la parte de abajo. Este más grande, en la parte de arriba. Pero voy a hacer una pinzita en el centro de aproximadamente un centímetro para cuando cosa la pinza se achique y queden del mismo tamaño aquí. Lo corté para que vean dónde va la pinza. En la tela no necesitamos cortar la pinza. Corté estas piezas dejando margen de costura alrededor. Aquí puedo marcar con una tiza donde van las pinzas y voy a comenzar cosiéndolas. Voy a coser las dos pinzas. Después de coser la pinza este tamaño se va a achicar, entonces voy a poder hacer coincidir estas dos telas. Voy a coser desde abajo, todo alrededor y a dejar un pedacito abierto abajo en el centro para rellenar. Voy a rellenar con vellón siliconado. Después de rellenar voy a coser esta parte que quedó abierta y esto se lo voy a coser aquí en el borde, en el medio adelante. Para hacer la parte aquí de arriba, saqué un moldecito más o menos con la medida que quiero que quede el hocico acá arriba. También corté otro molde aproximadamente dos centímetros alrededor más grande. Corté una tela de cada tamaño. En la tela más grande hice tres pinzas. Ahora voy a hacer coincidir estas dos telas y a coserlas. Voy a dejar una pequeña abertura por donde rellenar. Después de coser estas dos telas voy a sacar un poco de excedente y a dar vuelta. Voy a rellenar también con vellón. Después voy a coser cerrando esta abertura. Después esto lo puedo pegar o coser con unas puntadas a mano aquí en el centro. Para hacer el molde para los cuernos, tracé un rectángulo que mide 15 centímetros por 12. Voy a hacer una línea redondeada desde este punto hasta este. Ahora, en la parte de abajo, aquí voy a marcar un centímetro y medio. En el centro aproximadamente tres centímetros. Y voy a trazar una línea que una estos tres puntos. Corté cuatro piezas para los cuernos en esta tela blanca. Las voy a enfrentar de a dos y a coser por toda esta parte redondeada, dejando abierta esta parte recta. Después de coser los cuernos, los rellené y pegué a un trozo de cartón de la misma forma que hice con los conos para el caparazón. Arriba de la capucha, donde van a ir los cuernos, pegué este pedacito de tela color naranja. Encima de esta tela naranja, voy a pegar los cuernos. Corté así en telas los ojos y la ceja. Esto lo fui haciendo así en trocitos de tela que no se deshilachan. Las voy a acomodar y a pegar con silicona lí. Después voy a pegar todo aquí arriba, cerca de los cuernos. Ya tengo pegado así los ojos y las cejas. Ahora voy a hacer la parte del pelo que me falta aquí adelante. Para eso corté estas piezas en friselina. Corté dos más grandes y cuatro un poco más pequeñas. Estas dos grandes las voy a coser entre sí, las voy a dar vuelta y las voy a pegar así para que tengan un poquito más de cuerpo. Y estas las voy a pegar así simple. Voy a ir acomodándolas entre el cuerno y aquí atrás. Voy a pegar todo. Ya tengo esta capucha terminada. Pegué todas estas tiras de gisellina para simular el cabello. Así tengo todas las piezas para este disfraz terminado. Espero que este video tutorial les resulte útil, práctico y puedan sacar muchas ideas de aquí. Les comento que este canal tiene el botón de supergracias activado. Toda colaboración que deseen realizar será muy bien recibida y muy útil para seguir realizando estos videos tutoriales para ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.